Segunda semifinal de la noche, Phantom, Fly, Fly, Phantom, 40 segundos de ahí, la bomba, 3, 2, 1, Fly. Yo no me pregunto qué mierda pasa con esto en ti, tú sabes que yo vine siempre a compartir, mira sumo, mira magno skin, que te sientes que tu gente me quiera más a mí. Oye concha de tu mare, como te digo yo te estoy venciendo, mi causa hace gestos y no me está convenciendo, más bien está sufriendo, se llama Phantom porque el chamo ya se está desapareciendo. ¿Qué pasa hermano? Como te digo de que yo vine para mandarte hasta casma, oye de tanto humo te va a dar hasta asma, es Phantom y yo te reparto ectoplasma. ¿Viste? Que yo vine con el rap y es bueno, en el terreno de este novato, tú sabes que te ato, oye no te gana Fly, te gana Flevry, Free Norte y también la 24. Hijo de perra, ¿me dan otra? Cambio. Dentro de la carrera, yo no confío en ellos en esta frontera, y sabes por qué no confío ni dentro ni fuera, una pena en la batalla ellos serán tan pulera. La verdad en estos días, pregúntale a Magno, pasó ayer en la melodía, cuando Demencia sumo por una magno se enfrentarían, una batalla de pulera es la que incomodaría a la gente que estaba en el presente, pero Fly no te quieren en tu subconsciente, solo te utilizan porque eres buena gente, por el japa y el fling, que ellos necesitan siempre. Una más, una más, para que Fly ya no vueles, que yo a ti te maté, las alas que tú tenías hace tiempo te las corté y el tiempo no puede volver, y el tiempo yo tiré y se volvé. Cuarenta segundos de vuelta, trap o drill, cualquiera de los dos, ¿ok? 40 segundos de vuelta. Ok, Fly, 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 okay, 30 segundos de vuelta. Pum, 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 ok, se lo damos a la cuenta, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 4, go. Eso solamente es dentro del presente, Fly yo sé que no lo haces excelente, ahora quiero que tú fluyas, quiero que influya lo de la gente, para que tú veas lo que es un ritmo y el ritmo solamente es eficiente, para que tú entiendas que fluir, en no imaginar lo que tú sientes, sienta lo que tú imaginas, eso es la tarima solo para hablar, si tú quieres lanzar rimas en lima, la gente a ti te tiene que respetar, no solamente es este un nombre lo que vas a bajar, baja la plaza pa' que la gente te dé un nombre solo para rapear, el nombre no la crea, el baja pa' que lo vean, luego se quejan si lo toquean, yo no me quejo si ten la fea, no se compra solamente palabrea, y se abrió la cocina, este niño lo mando palabrea, me fue una bruja, y yo no desespero, me quedo sin vos, pero luego de esto la recupero, soy una horada, y en esto soy certero, Gretel ya te tengo a punta de caramelo. Y hermano, porque este este habla mal de tus amigos, idiota, así que la batalla te callas porque es conmigo, que yo no tengo plata que con el llave me quieren mis amigos, si poniendo un sol tomé cuatro días consecutivos, chacuares, pero que mierda está pasando, que siempre ando, y aquí te pongo el fin, mi causa se empurece y se pone todo rocaso, le presento al super chamallín, mamá me trabé, lo pausé, para olvidarte a ver, y con esa te maté, con chacuares, que fue, como te digo, el improvisado, el culado me mata a mí porque odian a los venezolanos, ¡Una, última! hermano, como si no te di cuenta, como si no te digo de qué, yo vine a mi, yo te tiro a la mierda, yo soy de derecha, y tú eres de izquierda, para que no llores mierda y tengas pa' tu cena, te voy a rotar un sol sin cuenta. ¡A la vuelta de 3, 2, 1, se la lleva Fly, fuerte la palabra para Phantom. ¡A la vuelta de 3, 2, 1,